Argentina en Noticias Crecen a buen ritmo las ventas para el próximo Día del Niño. De acuerdo con datos brindados por la Cámara del Sector, registran una suba cercana al 40% en relación con el 2014 y proyectan una facturación total por encima de los 4.000 millones de pesos. Los empresarios destacan la gran cantidad de promociones y descuentos con tarjetas de crédito que facilitan las ventas y señalan que el ticket promedio de venta por persona es de 350 pesos. La mortalidad laboral bajó un 40% en ocho años. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo destacó también que el índice de sinistralidad en el trabajo tuvo un descenso del 30% en el mismo periodo. Así lo reveló el titular del organismo al firmar un acuerdo de prevención de accidentes laborales en los parques industriales del territorio bonaerense. La presidenta recibió a Aníbal Fernández como candidato electo a gobernador bonaerense. El encuentro tuvo lugar en la quinta presidencial de Olivos, a donde concurrió junto a su compañero de fórmula Martín Sabatella, mientras que Cristina Fernández estuvo acompañada por el secretario general de la presidencia, Eduardo de Pedro. Previamente Fernández había recibido en la casa de gobierno a sus rivales en la interna bonaerense, Julián Domínguez y Fernando Espinosa, con quienes acordó trabajar en conjunto de cara a las elecciones de octubre. Culminó el escrutinio provisional de las PASO. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que a las 13 de hoy culminó el escrutinio provisional de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, celebradas ayer en todo el país. Los datos oficiales indican que el 73,96% del electorado concurrió a las urnas y se contabilizaron el 97,84% de los votos, mientras que por inconsistencias en los telegramas, el 2,16% restante se conocerá en el escrutinio definitivo.